Mi diablo antes de empezar con el video y antes de cualquier cosa Muchísimas gracias por los 4k Los amo muchachos, muchas gracias por tanto apoyo Y bueno aquí con el patico y el perrito bachero como siempre Y bueno, aquí los dejo con el video Que yo mis diablo, en el video de hoy les traigo la mejor versión de los stats para apreciar los recursos Y la mejor configuración Esta versión, esta configuración La tiene el mejor jugador de pdps de Brasil Un jugador que se llama L.S. Algunos de ustedes lo conocerán, otros no Ha jugado pdps contra asias Ha jugado pdps contra Aquiles y bueno Aquí les dejo unos clicsitos de como pega Esta versión de como pega esta configuración Que les traigo en este video, esta pegando Durísimo muchachos y bueno Aquí les muestro unos clicsitos de L.S. Pa que vean Que el manejo un duro muchachos Vean, ahí esta en un torneo De Brasil, me esta dando seguro Contra ahí, contra otro brasileño y bueno Como ya les dije anteriormente, le he dado pdps Contra asias, contra Aquiles Y ha estado en un torneo bastante importante Igualmente esta versión Digo que es la mejor de bajo recursos Porque la versión que yo tenía antes Que era la 4.60.1001 Era buenísima también para bajo recursos Igualmente aún sigue sirviendo Pero me apareció un video recomendado De Favri Y algunos de ustedes lo conocerán Y vi esta versión de L.S. Y dije, el mejor jugador de pdps Yo ya lo conocí anteriormente Pero no sabía que versión tenía Ni que configuración tenía Entonces me puse a ver el video Y la probé Descargé la versión Con suerte A ver si me corría bien Y resulta que con esta versión Puedo jugar en estándar Y con FPS altos En clasificatoria Y en de oro de escuadras Puedo jugar en ultra Con FPS altos Entonces está brutal Para la PC que yo tengo Que yo Miren 8 de RAM Y un Intel Pentium No es nada Del otro mundo Una PC común y corriente Y bueno En este video les voy a enseñar Cómo configurarlas Y tienen 4 de RAM 8 de RAM Y bueno Dos núcleos también O 4 núcleos Les voy a enseñar Cómo configurarlas Y bueno Ahí ya Pueden ver Cómo le decían Una vez Jugando Dándole durísimo A la gente En torneo Y bueno Para mí No es los mejores jugadores De pdp de Brasil Y también en el competitivo Y bueno muchachos Aquí ya vamos con el video Con la configuración Bueno muchachos Antes de ir con la configuración Les quiero dar los créditos A Pagri Que fue el que consiguió La configuración Él la sacó De este canal Que es de Cubano Wattafog Y bueno Él la trajo Acá al español De él fue quien sacó La configuración Ya la versión Yo la sabía Y ya conocía yo A Ledesim Pero el video De él fue donde Yo sacó La configuración Porque yo no sabía Cual era la configuración De Ledesim Y bueno Cubano Wattafog Que se la pidió A Ledesim Y Pagri Y la trajo al español Entonces bueno Le quedan los créditos A ellos dos Igualmente Vamos a bajar El canal de Pagri Con un Wattafog Y de él Le decían Abajo en la descripción Para que vayan a seguir Los que gustan Y bueno Ahora decíamos Con el video Y bueno muchachos Aquí en resolución Yo lo tengo En 1280x720 Porque mi PC No es tan buena Y bueno Les tengo una configuración Brutal Aquí en resolución Puede cambiar muchísimo El rendimiento Para los que tengan 4 de RAM 8 de RAM Y bueno De una vez les digo Que personas que tengan Dos de RAM Muchachos Esta versión Ni ninguna versión De Bloodstack Que ustedes vean Cualquier video Por ahí Les va a correr Una versión de Bloodstack Con 2 de RAM Eso es imposible En el margar Casi hay una versión Que puede correr Con 2 de RAM Porque viene Actualizada Y optimizada Con los archivos Cambiados Porque ese emulador No es oficial Y bueno A versión Lo va a traer Prontico Para los que tengan 2 de RAM Que si es un verdadero Demulador Para que sea Los recursos Y bueno Por si quiero jugar En Bloodstack Y tienen 4 o 8 de RAM O 6 de RAM Esta versión Les va a correr Perfecto Entonces bueno Yo como ya les dije Tengo 1280x720 Porque mi PC no es tan buena Y bueno Si ustedes tienen Una PC de 4 de RAM Y prueban O de 8 de RAM Y esta versión No les va tan bien Aquí en personalizado Vamos a colocar 800x450 Muchachos Esto les va a colocar Uy aquí coloco 8000 Esto les va a colocar La pantalla Como si jugara un iPad Pero les va a correr Full muchachos Y van a notar Mucha diferencia Y también Aquí en configuración De pantalla Van a colocar 1280x1200x1024 ID Y bueno Ahí les va a correr full Si les va laggeado Con esta versión Pero igual Yo creo que les va a correr Full muchachos Porque esta versión Está muy buena Y bueno Y bueno muchachos Aquí lo dejamos En OpenGL Creo que así viene configurado Normalmente Y en usar gráficos Avanzados Lo dejamos desactivado Y preferir gráficos De computadora Adicados También desactivado Creo que así viene Como está aquí Por defecto Y bueno Aquí importante Núcleo muchachos Que siempre coloquen La mitad Si tienen dos Colocan uno Y si tienen cuatro Colocan dos Porque siempre hay que Dejarle recursos A la computadora Para que haya Gajos procesos Por aparte Porque no le podemos Dar todo al emulador Porque de nada sirve Que el emulador Le demos todo al emulador Y que el emulador Nos vaya a correr bien Mientras la PC No tiene recursos Para ella Y se va a alentear todo Entonces bueno Importante que siempre Colocamos la mitad Aquí Y aquí en memoria Si tienen Ocho de RAM Le colocamos Doscientos Dos mil cuarenta Y si tienen Cuatro de RAM Le colocan Mil doscientos O mil seiscientos Ahí van probando Cómo les va mejor Bueno muchachos Bueno muchachos En esta versión Se pueden atirar Los 90 FPS Pero yo no les recomiendo Que atiren 90 FPS Si están buscando Más rendimiento Porque de nada sirve Colocar 90 FPS Y tener una pantalla De 60 Hz Porque solo les vale Se le van a leer Los FPS a 60 Y no se va a ir Más fluido Ni nada Nada más están Sobre esforzando El procesador Para que llegue A los 90 FPS Que ni siquiera Los van a ver Ustedes con sus ojos Porque su pantalla No los puede Procesar Y bueno Eso es como Una bobada Que algunas personas Se ponen a activar 90 FPS Si ni siquiera Se van a notar La diferencia Pero bueno En esta versión Se puede colocar Que es un punto extra Que la otra versión Que yo había traído De PC de los recursos No la traía Porque le quitaba Cosas Adicionales Que tenía el emulador Para más rendimiento Pero bueno Esa está mucho mejor Y bueno Aquí en Tecla Antigr Y aquí en Notificaciones Las desactivamos Todas Para que no haya Nada de Errores Y haya más rendimiento También Para que no esté Ahí llegando Notificaciones De Gmail O de Free Fire Que vienes Que te llegó Un iDrop Pues a nosotros No importa Y bueno Aquí en avanzado Yo tengo el One 5 Plus Y en Preferencias Aquí no importa Aquí en Baco No importa Y bueno Aquí lo tengo El 720 Que viene terminado En calidad de pantalla Automático Que también viene así Y bueno Aquí en Acerca De pueden ver La versión Y bueno Ahorita si vamos Con la configuración Es lo importante También Pues bueno Aquí podemos ver Que la configuración Que tiene El de SIM Él tiene Aquí Él tiene La Aiki La tienen 700 En 78,87 Y la Yera Tienen 58,27 A él le recomiendo Que copien esto Y el estar En suspender Yo suspendo Con el clip de en medio Él creo que suspende Con control No me acuerdo Muy bien Pero eso ya Como ustedes Ya se están acostumbrados A suspender Si ustedes suspenden Con una tecla Sigan con una tecla Porque es muy difícil Cambiar de tecla De suspender Para acostumbrarse otra vez Y entonces bueno Aquí es Ahorita si lo importante Sencillidad El mouse Hacia los lados Él lo tiene aquí En 0,2 Pero a mí me parece Que está muy alto Es muy alto Eso Entonces yo lo coloque En 0,2 Que está full Y en ajustes Lo tiene de 2 Que está full también Y aquí en relación Sencillidad Lo tiene En 8,5 Que es como yo Lo tenía antes En una versión Que yo utilizaba Antes Y también Yo ya había probado Antes de esta Subida Mira hacia arriba Está buenísimo Bueno muchachos Eso también Es algo muy interesante La configuración Que tiene el mejor jugador De pp Es a mi gusto Que es el de sim Es que en el mouse Gamer Tiene El tiene mouse Gamer Y tiene 2400 Dpi Si tenemos Gamer Les recomiendo Que coloquen Este dpi Porque está brutal Esta conversación Está brutal Y bueno Aquí Por este lado Es la sensibilidad Del dpi Y ya vendríamos Terminando con eso Y bueno Aquí también En velocidad El puntero Él lo tiene en 6 Pero la verdad Es que a mi Me pareció muy rápido La sensibilidad Y no me gustó Casi Entonces yo lo coloque En 4 Les recomiendo Que coloquen En 4 También Porque está más fácil De controlar Y está más Bueno para pegar duro Entonces bueno Aquí por este lado Ya terminamos Lo tiene en 6 Yo lo puse en 4 Y está brutal Y él aquí En mejorar La posición del puntero Él lo tiene Seleccionado Yo lo quité Porque la verdad Es que no me guste Bueno Otro tip Es a muchachos Que en el HUD Coloquemos el botón En 20 Y lo coloquen Aquí donde yo lo tengo Abajito Ahí pueden ver Guiarse un poquitico También Como a dos deditos De esta rayita Y bueno muchachos Aquí ya enseñamos La mejor versión De los stacks Cómo pega Una buena configuración De cómo pegar duro Y una buena configuración Para mejor rendimiento Y bueno muchachos Yo creo que Bueno muchachos Ahora te sigamos Con el anuncio Que yo al principio Del video El mensajito Que dieron ahí Por si alguno Quieren entrar En el que yo estoy Tenemos Un millón Quinientos De honor Somos competitivos Somos muchos Versos Y bueno Aquí como pueden ver Hay 16 cupitos Para los que quieran Entrar Y bueno Para los que quieran Entrar Abajo en la descripción Les va a bajar Un link De un grupo De whatsapp Que ahí los van A estar atendiendo Pues les van a decir Los requisitos Que necesitan Pues no estoy mal Son porcentajes De tiro a la cabeza Como en 50 Y cada Como en 250 Algo así No son requisitos Tan altos Tampoco Y bueno Era solo eso Para decirles Para los que quieran Entrar Ahí entran Al grupo De whatsapp Y hacemos Las pruebas También Si quieren Que saque Videditos Sobre las pruebas Para entrar Al clan Lo traemos También Igual ahí De pronto Sacamos Videditos Sobre eso Ahorita que lo pienso Entonces Bueno Ahí vamos De estar También Activos Sacando Sacándoles Por ahí A los que Quieren Entrar Al clan Que es Bastante Competitivo Y bueno Ahí estamos Hablando Muchachos Aquí los dejo Con unos Dos Tres Clicitos Que tengo Por ahí Bueno Espero Que les haya gustado El video Si vos no Dejan El canal Espero Que se suscriban Y bueno Si no saben De que trata Mi canal Trata De Sobre Emuladores Traigo versiones Para pc Dejo Recursos Buenas Configuraciones Para pegar Todo Capa Y también Traigo Uno que otro Jugando Estorzo Escuadra Haciendo Retos En Clasicatoria Jugando PvP Y Traiendo PvP Comentados Entonces Bueno Espero Que Si son Nuevos En el canal Y quieren Suscribirse Que la Pásen Mero Aquí Con los Diablitos Que Volvan Unos Diablitos Y bueno Yo creo Que por Aquí Voy a dejar El video Espero Que les haya Gustado Y hasta La próxima Espero Que les sirva La configuración Antes Que todo Comenten Si les sirvió Comenten Todo eso Si les sirvió La configuración Y la versión Y bueno Ahorita Si Yo creo Que por Aquí Voy a dejar El video Y hasta La próxima Muchachos Buenas Noches Besitos Besitos Chao Chao Ya